Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Soy su amigo el Dr. Miguel Morales. Estoy aquí para platicarles un poquito acerca de salud femenina. Ahorita que estamos en el mes del cáncer, es muy importante que todas las mujeres se hagan su chequeo mensual y anual y semestral de todo lo que nos puede prevenir cáncer, tanto cérvico-uterino como cáncer humano. Una de las causas más frecuentes del cáncer es el hecho de que nosotros utilicemos sustancias en el cuerpo que nos pueden producir malformaciones o alteraciones celulares. Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de las toallas sanitarias. ¿Qué les parece? Yo les quiero presentar unas toallitas. En este caso vamos a hacer una comparación, un jueguito comparado, como si fuera un juego de química, de dos toallas. Esta toallita es la más cara del mercado, la de las alitas, la que tiene algodón en la bolsa y dice que tiene una cubierta de algodón. Y estas, que son las toallas, las cuales quiero presentar y que conozcan. Bueno, para empezar, miren, la envoltura viene en un papel aluminado, ¿lo ven? Completamente hermético al cierre, ¿sí? Y pues nos permite evitar que le entre gérmenes, ya que no vamos a colocar en una parte tan importante como es la vagina algo que esté contaminado. Muy bien, resellable, perfectamente cerrado. Aquí tenemos la toalla, la toallita. La toallita, si vemos, es muchísimo más pequeña, mucho más corta que la comercial. Esta es la nocturna, no es la más grande, pero es la nocturna. Y pues es un poco más grande que la que nosotros queramos hacer. Esta toallita también tiene alas, unas alitas para adherirse a la pantaleta para evitar problemas. Bueno, desde la envoltura, quiero comentarles que este material es un material biodegradable. Si ustedes esto lo colocan en la tierra, vale, lo colocan en la tierra, esto se desbarata, no como el plástico, al cabo de tres o cuatro días. ¿De acuerdo? No así la envoltura de la otra toalla, que es completamente plástico. Está abierto. Cuando ustedes abren su paquete de toallas, está abierta la toalla. Inclusive, todas las mujeres tienen en sus bolsas toallas. Si ustedes abren la bolsa de cualquier mujer entre los 10 y los 45 años de edad, que reglen, y abren una bolsa, ¿qué es lo primero que van a encontrar? Una toalla. A veces les sirve hasta de monedero. Van buscando monedas, dicen, ah, ya me acordé. Y sacan su toalla, aquí tengo una moneda. ¿De acuerdo? Imagínense, ponen monedas en una toalla sanitaria que se la van a poner en el lugar más delicado de todo el cuerpo. Todo lo que es la vulva, la vagina, es la parte donde está la piel más suave del cuerpo. Más suave y más delicada. ¿De acuerdo? Y no la tocamos como debe de ser. Pero bueno. Vamos a demostrar la capacidad de absorción de esta toalla y vamos a ver la capacidad de absorción de esta toalla. Fíjense bien. Más o menos, médicamente hablando, una mujer cada día durante su menstruación libera aproximadamente 60 mililitros de sangre. ¿De acuerdo? Esta geliguita tiene 25 mililitros de sangre. Vamos a aplicarles a ambas toallas. Fíjense bien, ¿eh? Ya se me fue una gota. ¿Vieron? No está cayendo la gota como debe de ser. ¿Qué pasa con la sangre? Imagínense si esto fuera sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se nos está yendo. Por otro lado. Vamos a volver a darle chance. Miren. ¿Ven lo que está pasando? Se la estoy poniendo otra vez. Se ha demostrado científicamente que las mujeres tienen más problemas durante la menstruación por el estrés que les ocasiona un bajón o un accidente que por realmente el cólico menstrual o por el sangrado. ¿De acuerdo? Fíjense bien, ¿eh? No sé si acaso a saber. Si le hacemos un acercamiento. Ahí siguen las gotas todavía. No se han absorbido. Le acabamos de poner 25 mililitros. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con la toalla. Esta toalla es nocturna. Esta es normal del día, del cotidiano. Voy a echar la misma cantidad de sangre. Bueno, de agua en este caso. En el centro. ¿Se fijan? Miren. Esta bandita verde es algo muy importante porque es una innovación médica que les va a encantar. ¿Qué les parece si yo les digo que esta bandita, aparte de todo lo que hace, aparte de centrar la sangre aquí, les quita el cólico menstrual? Será fabuloso. Bueno, volvemos, ¿eh? Vean. Aquí están las gotas de agua todavía. No hay mentira. ¿Sí las ven? Si las alcanzan a extinguir. Miren. Todavía. Voy a tratar de ayudarle un poquito a la toalla, metiéndole con el dedo. ¿Sí? Veamos, veamos. Y veamos. Bueno, no se puede mucho. Pero aquí ya tuvimos un accidente, ¿cierto? Bueno. Vamos a pedirle a nuestro amigo, este, mareño que ponga ponga sus manitas así y que toque las dos toallas. Hazme favor, Rayo. ¿Sí? Va a poner las dos manos ahí. Una en cada lado. Y las retiramos. Mostramos las manos. Esta está mojada. ¿Y esta? Seca. ¿Completamente? Ya probamos. ¿Increible? Sí. Seca y mojada. Escurriendo. Ya lleva las manos llenas de sangre. Imagínense cómo está ahí abajo el saldado. Vamos a aplicarle otros 25 mililitros. Fíjense bien. Aquí ya tuvimos un accidente, ¿eh? Vamos a aplicarle otra vez la sangre. Otros 25 mililitros. Y ya hubo otro accidente. Vamos a aplicar la misma cantidad de sangre en la otra toalla. ¿Sí? Vamos a echarle bien, bien, bien que se nos llene de sangre la toallita. Imagínense que esto pase en un día en los que ustedes están por salir a la calle, que tienen una fiesta, que tienen un aménito importante, que tienen que vestirse de blanco, que tienen que estar frente a la gente. Imagínense el estrés. Los hombres, también comprendemos a las mujeres, que esto les provoca estrés. Y andan todas con una histeria, pero no es solamente por el síndrome prenezuelo, sino por el cólico, por la angustia de que vayan a tener un bajón y, obviamente, por los accidentes. ¿De acuerdo? Ya le pusimos 50 mililitros de agua y 50 mililitros de agua a las dos toallas, que todavía no alcanzamos la cantidad de 60 mililitros que equivale a un bajón diario de sangre. Por favor, bariño, vamos a volver a poner las manos. ¿Cómo está? Seca. ¿Completamente? Fíjense, le voy a poner el papel para que vean. Seca. Le voy a poner el papel. Completamente húmeda. Ahora, vamos a hacerlo, fíjense bien, esta es la prueba de la servilleta. Voy a poner la servilleta así nada más encima de la toalla, sin siquiera hacer presión ni nada. ¿Sí? Solamente contacto mínimo. Uno, dos, tres. Ahí va. ¿Listas? ¿Cómo está esta servilleta? Húmeda. Completamente mojada. Vamos a dejarla. Y vamos a ver esta. ¿Cómo está? Seca. ¿Sí? Completamente seca. Perfecto. Ya llevamos, entonces, la prueba de la cantidad de líquido. Vamos a limpiar porque ya tuvimos un bajón aquí en nuestro aire. Muy bien. Aquí no tenemos absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a tocar otra vez. Y nada. Con la misma toallita con la que toqué esta, voy a tocar la nocturna. Y estamos mojada. Muy bien. Ya demostramos que aquí tenemos mayor capacidad de absorción y sobre todo, ¿qué? Comodidad porque no está mojada. Vamos a echarle los otros, para que sean sesenta y sesenta, ya pusimos cincuenta y cincuenta, vamos a aplicarles diez y diez. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tal nos va con esta. Otra vez. Echamos, echamos otros diez y vamos a echarle otros diez de sangre. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué va a pasar si yo a esta toalla la traigo ahí metida, pegada al pantalón y con esta cantidad de humedad? ¿Eh? Pues vamos a tener un súper accidente, ¿verdad? Vamos a hacer otra vez la pruebita. Nada más de contacto. ¿Sale? Así. ¿Alcanzan a ver? Aquí ya le hice presión. Y aquí ni siquiera le estoy haciendo presión. Y ya se está mojando. ¿De acuerdo? Ahora, dice que tiene zonas preferentes de donde guarda la humedad. Y ya estamos viendo que no es cierto, miren. Esta parte se supone que no se moja, está húmeda. Esa parte se supone que no se moja, está completamente mojada. Me gustaría que las tocaras, amigo, para que las veas. Tú me dices. Está húmeda, está mojada completamente. Y esta está seca. Completamente, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya. Le pusimos toda la sangre posible a esta toalla. Muy bien. Ahora, vamos a ver de qué está hecha esta toalla. ¿Sale? Vamos a quitarle sus capitas. Fíjense bien. Esta tiene unas membranas aquí que nos ayudan a, se llama banda antiescubrimiento. Y es una toalla de día a día. Esta es una toalla nocturna. ¿Sale? Bueno, vamos a desbaratar. Este programa está padre porque me gusta, me recuerda a mis días de química en la secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Tremendamente duro. Bueno, la primer capita. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver la primer capita. Esta es la primer capita que nos dicen que es una cubierta de algodón. Tócalo, amigo. Está suave como el algodón, pero es... Si fue el algodón, ¿ustedes creen que podemos hacer esto? Esto es plástico, es polipropileno. ¿Qué les parece? Primera capita. El contenido, vamos a hablar del relleno. El relleno. Esto anuncia es un centro de absorción que hace gel. ¿Ustedes creen que si esto lo hiciera? Dale un jalón para abajo, amigo. Se hizo. ¿Y qué toca lo que es? Papel. Es papel. Mire, inclusive hay pedacitos donde hay pedacitos de periódico, porque las toallas están hechas a base de papel reciclado. Bilibulgar, papel. Y vamos a la última capita que es lo que está pegado al tacho. ¿Quieres ver? ¡Ay, Dios! Este material lo voy a tratar de estirar. Mételo el dedo, amigo. Esto es puro. Plástico. Es bilibulgar plástico, del que utilizamos para forrar los libros de los niños. ¿Qué les parece? Entonces, nada de lo que nos ofrecen tiene la toalla. Muy bien. Vamos a ver a nuestra otra toallita. Vamos a quitarle primero las bandas, las bandas laterales, que son bandas de protección. Muy bien. Y aparte, bueno, ¿vieron la dificultad que me tocó para destapar esta? Está increíble. Toca el material, amigo. Es tela. Es una tela sintética hecha a base de vegetal, que también es degradable. Vamos a quitar la primera capita. Fíjense bien, ¿eh? Una capita. Una capita. Después de la cantidad de agua que le echamos a la toalla. Esto debería de estar mojado, ¿cierto? Toca, amigo. Estás seco. Completamente seco. ¿De acuerdo? Llevamos. Una. Dos. Esto es algo muy importante. Esta es una banda iónica. Esta banda iónica, si una persona tiene conocimientos, un poquito de conocimientos acerca de la química, sabemos que la sangre es rica en hierro. El hierro es un metal que está dentro de los glóbulos rojos. Bueno, esta bandita que va aquí en medio tiene varias propiedades. Una de las propiedades es que concentra la sangre en el centro de la toalla, como si fuera un imán. Dos. Esta toallita nos ayuda a que los ejes centrales de energía del cuerpo se alineen. O sea que permite que la gente esté con un estado de ánimo mejor. Y tres. Quita el dolor. Es analgésica. Produce desinflamación. Imagínense, todo allá está inflamado, sangrando, adolorido y aparte molesto. Ah, bueno, pues esta bandita les quita el dolor. ¿De acuerdo? Donde quieran ponerla, les va a quitar el dolor. Banda iónica. Vamos a hablar ahora, llevamos una o dos capitas. Fíjense bien lo que contiene esta toallita. Es algo fabuloso. A mí me quedó, parece que me quedé con el ojo y grandote. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fíjense bien. Esta es la tercera capita. Toca al ámbito. Escúchame al lado. Sigue estando seca, ¿verdad? Sí. Ok. Fíjense bien. Esta es la tercera capita. Esta capita, si se fijan, si se alcanza a ver en el acercamiento, es porosa, pero tiene poros invertidos. Es decir, que todo lo que entra, ya no sale. Entonces, vamos a quitarla. ¿La tocamos? Sí. ¿Sí? ¿Qué condensación se tiene? Está seca y está, ya está un poquito más suave porque ya estamos adentro. Pero está completamente suave. ¿De acuerdo? Esto es también textil. Ahora, aquí está el aspecto de la toalla. Esto es el gel. El gel que contiene la toallita. Tócalo, amigo, el gel. Tócalo. Aquí está. Ahora, tócate los dedos. Seco. ¿Están secos? Están secos. Está completamente seco. O sea, está tan lleno de agua, pero no lo rompes. No se desvara. ¿Verdad? Fíjense bien. Aquí todavía quedan otros, otro poquito más de 20 mililitros. Vamos a vaciar aquí. Ah, bueno. Déjenme, si lo puedo quitar. Sin que se me escurran. Sí, lo pude hacer. Y esta es la tercera capita que tiene la toalla. Fíjense bien. Está porosa. Porosa. Fíjense bien. La característica de los poros. Y tócala de una vez, amigo. ¿Cómo está? Una seca. Seca, ¿verdad? Entonces, tenemos una, dos, tres capitas y su banda iónica. Perfecto. ¿Qué se supone que va a pasar aquí con, ya le echamos muchísima sangre, muchísima agua, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar con este gel? ¿Eh? La sangre ahí va a quedar encapsulada. Entonces, ustedes pueden andar por la vida sin ningún penar, con su toallita. Aparte de todo, ojalá que pudieras describirnos el olor. El olor que tiene es un olor agradable. Es un olor como a violeta. Rico. Así es. Deodoriza. Es decir, quita el mal olor del sagrado menstrual. Y, pues, nos proporciona un montón de ventajas, ¿no? Ya mencionamos. Quita el cólico. Evita accidentes. Nos mantiene secas completamente. De hecho, pueden ustedes utilizar una sola toalla durante todo el día sin ningún problema de que vayan a tener un accidente. Pero, bueno, por higiene les recomendamos usar dos o tres. De esta toalla les aseguro que utilizarían más de cinco al día. ¿De acuerdo? Esta toallita. Ahora, fíjense bien. Aquí tengo el gelo. Le acabamos de echar otro poquito dentro. ¿Qué creen que va a pasar aquí? Quiero que mi amigo garaño meta el dedo ahí y me diga la consistencia y que se toquen sus dedos. Tócate los dedos. Seco. Seco completamente. ¿Qué les parece? Este, igual, es un derivado de origen vegetal que nos permite encapsular la sangre. Esto se llama hidroponía. Esto, inclusive, se puede utilizar para poner una plantita ahí y va a crecer, va a florecer. Si ustedes lo ponen en las plantas, les ayuda a tener una mejor humedad. Conserva muchísimo la humedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, hasta aquí es la explicación, básicamente, de la toalla. Esta toallita, si nosotros hacemos una prueba, que la vamos a hacer en la siguiente entrevista con mi amigo garaño, para que vean cómo funciona la banda. La banda es una cosa fabulosa que nos permite equilibrar energía interna, nos permite tener una menstruación más saludable y, sobre todo, pues nos ayuda a prevenir, de infecciones y de colocarle sustancias nocivas al cuerpo. Con este tipo de toallitas, disminuimos el riesgo de cáncer, mejoramos el estatus de las mujeres, es decir, tienen una mejor calidad de vida, una mejor sexualidad y, obviamente, una mejor menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación va a hacerse cada vez más cíclica y nos va a permitir tener menos cólicos, más regulares y, pues, lo que todas las mujeres desean. Nunca tener un accidente. Pues, desde mi consultorio, espero que les haya gustado esta pequeña demostración. Ya saben, me pueden llamar al teléfono 273-0496, de aquí de mi consultorio, o a mi celular, por WhatsApp, 327-103-5665. Si gustan, aquí contamos con las toallas para que, si gustan probarlas, pues, aquí los esperamos. Que pasen una buena noche. Yo soy el Dr. Morales y ya saben, por aquí los esperamos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!